En un huerto de Esparta, Michigan, fueron encontradas las llamadas manzanas fantasma, que son un espectáculo a la vista y todo gracias a la fuerte helada que cayó esta semana en dicha localidad. Andrew Sietzema, habitante de la localidad, observó por vez primera un extraño fenómeno mientras podaba árboles de manzana en la localidad de Fruit Ridge, en el condado de Kent, informó Fox News. Andrew publicó poco después del hallazgo, en su perfil de Facebook, algunas fotografías de las bolas con aspecto de vidrio, bautizando inmediatamente estas creaciones de hielo como manzanas fantasma. La razón de tan interesante fenómeno es debido a la capacidad de las manzanas para congelarse a temperaturas más bajas que el agua, permitiendo así formar sobre sí misma una capa de hielo. La lluvia helada cubrió las manzanas que estaban podridas, las cuales pertenecían a una variedad del fruto conocida como yonagol. Sietzema declaró a Fox News el proceso que permitió que este fenómeno ocurriera, declarando, supongo que estaba lo suficientemente frío como para que el hielo que cubría la manzana no se hubiese derretido todavía, pero estaba lo suficientemente caliente para que la manzana de adentro se convirtiera en papilla, las manzanas tienen un punto de congelación más bajo que el agua. Además, continuó declarando, que al podar los árboles estas manzanas se agitaron y en el proceso, la papilla salió por el fondo de la manzana, creándose así esta interesante obra de hielo. Hasta el momento, las fotografías publicadas por Andrew en Facebook sobre las manzanas fantasma han sido compartidas más de las 12.000 veces. Con información de CNN, Mundo Hispánico y La Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.